Hace mucho tiempo se publicó un meme, en donde Shaggy está en una entrevista, y en esa entrevista él dijo que usaba solamente el 0.001% de todo su poder. Si todavía sigue sin entender, pues Shaggy es un dios. Él a veces solamente por aburrimiento destruye al mundo, solamente por aburrimiento, y él vuelve a hacerlo de tan rápida manera que no nos damos cuenta. Shaggy es muy poderoso, hay varias fases, y si quieres puedes ir a ver las varias fases distintas de Shaggy. Shaggy es muy poderoso, en comparación con muchos dioses. Por ejemplo, esta de aquí es una de sus fases, como puedes ver es muy buena. Una de sus fases es el meme de Shaggy 3D. En su forma de Shaggy 3D, él puede viajar a diferentes dimensiones, que según él mismo las ha creado. Aquí en esta entrevista, él está diciendo... Voy a leer lo que está aquí escrito. Recuerdo el día que me aferraron del pecho y me sacaron un tumor. Hoy en día los conoz... Los... ¿Qué? Hoy en día lo... No... ¿Qué? Hoy en día lo conoz... ¿Qué? Estoy pendejo, cada día voy peor, no sé ni leer. Es más, yo leo así. Solo, por ejemplo, había una vez... Así. Las demás personas usualmente leen así. Había una vez, pero yo no, lo leo sin sentimientos, no se lee, o sea que... A ver, aquí está, aquí está. Aquí se lee mejor. Recuerdo el día en el que el 20 puntos de mi sabiduría del FBI... Un... Un... A un... A un mortal. Desde ahí lo conoces como mortal. Es como Shaggy... ¿Qué? Este... No, este no es el original. Este es un meme. Qué mentirosos. Me engañaron. Recuerdo el día en el que me estripaban un... Un... A una aburra del pulmón. Hoy en día lo conocen como... Senosama. ¿Ah? Ok. Los hicieron muchos memes con esto. Esto no es bueno. Bueno, significa que ninguno de los... De los dos que yo he leído es real. Bueno. Eso es malo. No puede encontrar el original. No mames. Bueno. Simplemente ven aquí. Sí. El resumen de todas las fases de Dios. Espérate. Dije Dios. Todas las fases de Shaggy Dios. A ver. Este... Sai... ¿Qué? Todas las fases de Shaggy Dios. Listo. Me aparece. Estas imágenes deberían de coincidir. Cállate. A ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Niveles de poder de Shaggy. Espera. Este es o no es? Bueno, yo creo que este no es. Pues... Está bien. Simplemente voy a bajar. Después de pensarlo bastante. Y por supuesto pedirle permiso al mismísimo Shaggy. Es momento de que hoy revelemos todos sus niveles de poder. Cállate. Cállate. Bueno, Shaggy Dios. Aquí está. Aquí está la... En la entrevista dijo... Él que solamente usaba el 0.00%... ¿Qué es? Espera. En la entrevista. Él dijo que solamente usaba el 0.001% de todo su poder. Bueno. Esta es... Esta de aquí es su primera fase. Spoiler. No hace nada. Esta es su segunda fase. Los creadores de Dragon Ball le copiaron su fase. Sí. Son unos copiones. Shaggy está muy enojado. Esta es su otra fase. Sigue... Shaggy sigue enojado. Esta es su otra fase. Puede viajar entre dimensiones con esta fase. Se cree que puede viajar a estas dimensiones porque él las ha creado. Este Shaggy. ¿Qué hacía este? ¿Qué hacía esta fase? Todo Dios de la destro. ¿Qué hacía esta fase? Vemos a un Shaggy. Todo Dios de la destrucción. Él creó este cargo para cierto universo. Para presentar un orden y un desorden al mismo tiempo. Ya que siempre debería existir un equilibrio entre sus creaciones. Él se auto encargó en proteger y a la vez destruir el universo por un tiempo. Se veía la prueba. Se veía la prueba. Segunda. ...de Scooby-Doo y de paso en un... Acá es cuando graba... Este comentario se volvió tan viral que originó el primer gran meme de Chagi hace bastantes años. Lo curioso es que nada de esto fue ficción, ya que efectivamente, él poseía un poder ilimitado. Siguiente. Chagi también es el creador del Ultra Instincto, ya que era Toriyama, le copió abiertamente. ¡Eso! Y te dejaré con el spoiler. Sí, eso es. Te dejaré con las ganas. Si quieres verte todo el video entero, pues vete a verlo. Aquí está el nombre. Aquí está su canal de YouTube. Ahora deja verlo porque ya yo me lo he visto. Sí, Chagi resultó ser un dios. Y encima nada de todo esto fue ficción. Todo fue real, no mames. Recuerda, la próxima vez que veas a Chagi, recuerda. Él es un dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!